Ok. Buenas noches. ¿Pueden escucharme? Sí, licenciada. Se oye bien. Ok. Bien. Debo informarle desde ya que estoy teniendo una pésima conexión. Así es que no sé cómo vaya a salir de esta clase. Pero vamos a ver, ¿verdad? Voy a compartirles de una sola vez ya mi pantalla porque quiero avanzar lo más rápido posible. Bien. Así estamos hasta el día de hoy. Y si usted ya se percató de la fecha, solo nos quedan tres días. Y vuelvo y repito, así estamos ahorita. Si usted ya se percató, el test ya está asignado, el último test. No sé si ya se habían fijado en eso o no, pero yo anoche programé el test de una sola vez para hoy. Entonces, ya hoy ya les aparecía el último test disponible. Espero y lo desarrollen, ¿verdad? Si no, pues obviamente lo voy a volver a asignar el día miércoles. Pero, si les soy honesta, hasta este momento, solo como ocho o nueve personas estarían pasando el curso. El test siempre dura dos días, porque ahorita está disponible hoy todo el día y mañana. Si no me equivoco, mañana está venciendo a las... O no, si permítame. Voy a verificar mejor, no vaya a ser, les estoy diciendo fechas incorrectas. Es que vence a las once, eso sí lo sé. Pero no sé, no me recuerdo si lo dejé que vencía mañana o hasta pasado mañana a las once. Ahorita verifico. Oh, hay personas que ya lo desarrollaron. Hay dos personas que ya lo hicieron. Bien, el test está... Oh, no, entonces está hasta el seis, hasta el miércoles. Miércoles a las once p.m., once de la noche, está disponible. Si se fijan, desde hoy ya estaba el test hasta el miércoles. En la noche yo no sabía que ya estaba. Sí, si ustedes recuerdan, yo mencioné que yo el día de hoy iba a estar asignándoles el test. No se los comuniqué porque no hemos tenido ningún tipo de... Ninguna forma de comunicar, no, ¿verdad? Por eso no se los había hecho saber, pero si usted entraba a la plataforma y se cruzaba por ahí, definitivamente usted ya iba a encontrar el test. Como puedes ver, el test está hasta el miércoles a las once de la noche, pero el mismo miércoles creo que no voy a dejar que vence, sino que el miércoles, como a esta hora, voy a volver a asignarlo para que esté disponible hasta el viernes. Creo que el viernes todavía vamos a tener la plataforma disponible, pero no nos confiemos. Por favor, desarrollemos el test. Pero ahorita, si les soy honesta, lo que más yo le podría decir es que trabaje en la plataforma si usted no lo ha hecho. Porque, vuelvo y repito, hasta este momento, yo viendo todo lo que han avanzado y trabajado en la plataforma, son muy pocos los que pasaría en el curso. Y no es la idea. La idea es que pase la mayoría. No le diré todo porque es obvio de que hay usuarios de que no lo van a pasar. Pero quiero pasar a la mayoría. Pero si me pasan ocho o diez, eso no es la mayoría. Entonces, nada más eso, por favor, trabajemos en la plataforma, completemos lo más que podamos antes de desarrollar ese test. Por favor. Es lo único que le voy a decir. Si usted se ha percatado, estos usuarios, los tres prácticamente están donde deben estar en este momento. Con ellos no hay mucho inconveniente. El problema es en esto de acá. Aquí hay muchos que van muy atrasados. Y ya estamos a unos cuantos días. O ya no podemos decir a una semana, dos semanas. No, ya estamos a unos días. Ya no tenemos, pero ni toda esta semana creo que no la vamos a tener. Si no me equivoco, el viernes se cierra. Dijera yo, toda la semana cerraría hasta el domingo. Pero no, yo creo que el viernes se va a cerrar el sistema. Entonces, por favor, necesito que me trabajen, ¿verdad? Bien. Si les soy honesta, para la clase de hoy, que es la última unidad ya, simplemente vamos a estar hablando un poquito de lo que son hobbies y lugares. En ese aspecto, pues, de nuevo, vuelvo y repito, solo estamos con lo que es vocabulario. Nada más eso, solamente vocabulario, si es que la clase de hoy, obviamente es bastante corta. Así es de que al terminar esta clase, usted puede irse a descansar o puede trabajar en la plataforma o puede desarrollar el test. Ahí es decisión suya, ¿verdad? Porque la clase de hoy va a ser súper corta. Y para el jueves, igual va a ser súper corta porque solo va a ser un pequeño resumen de todo. Por si en algún punto usted ha tambaleado o ha tenido algún inconveniente o algo, ahí lo vamos a estar hablando porque lo que quiero es de que se vayan poniendo al día. Porque muchas veces dicen, no, pero es que la tutoría me quita un poquito de tiempo. O sea, el tiempo que yo estoy en la clase, yo podría estar trabajándolo. Entonces, digamos de que pasándome en eso o partiendo de ahí, le voy a dar prácticamente parte de la hora de tutoría. Que sí o sí usted la debe tener, pero digamos de que va a tener ese tiempo extra para que usted pueda trabajar en la plataforma. Otra cosa, a las personas que me confirmaron que continúan el siguiente módulo, el día de mañana yo voy a estar enviándoles la ficha. En realidad la ficha es completamente diferente a la que yo les iba a enviar al inicio. Y le voy a estar especificando qué otra documentación le van a agregar a esa página que yo le voy a enviar. Pero eso va a ser el día de mañana. Yo por eso anoté los nombres de ustedes. E igual, si alguno de sus compañeros también dice que sí, que se comuniquen, ¿verdad? Para ver a quiénes más yo les voy a estar mandando esa información para agilizar el proceso para el próximo módulo. Bien, ahora como pueden ver, pues la presentación es súper corta. Porque vuelvo y repito, solo tenemos lo que son vocabulario. Hoy sí no traigo ningún tipo de práctica o algún ejercicio extra para ustedes porque todo esto es meramente un vocabulario. Primero tenemos hobbies, que es otra forma de pasar tiempo. Algo con lo que usted se entretiene hacer. Tenemos fishing, pescar, riding a horse, montar a caballo, swimming, nadar, riding a bike, montar bicicleta, flying a kite o a kite, como usted le quiera decir. Es decir, volar pizcucha, surfing the web, estar en internet, lo que hoy no pudimos hacer todo el día. Drawing, dibujar, watching TV, going to the cinema, cooking, traveling, shopping, walking with a dog, playing foam games, reading, hanging out with friends. Que es otra forma de él decir, go out with friends, hanging out with friends, dancing, making videos, taking photos, singing, listening to music, playing the drums, playing the guitar, working out, doing gymnastics, playing football, skateboarding, skiing. Y aquí tenemos bastante, la verdad, vocabulario para hobbies tenemos bastante acá, pero igual hemos agregado otros acá, otro podría ser sleeping, cleaning, watch YouTube videos, play sports, call by phone, running, knitting, go to the beach or go to the mountain, painting. Bien, ahora, vea usted todas las que tenemos acá, no sé si pueden ver las de la imagen, creo de que esas son las que se ven muy chiquitas, creo que así se ven mejor. Bien, permítanme. Bien, tenemos este vocabulario. Mención, menciónenme tres de estos hobbies que usted practica, o que usted lo entretiene. Tres de esos hobbies, cualquiera de los que están conectados. Buenas noches, licenciada, a mí, de los hobbies que están acá en la lista, watch YouTube videos, running, and painting. Painting, ok. Tenemos, watching videos on YouTube, painting, and, ¿cuál otro me dijo? Running, right. Ok, ahora bien, esos hobbies son los que a usted lo entretienen o le llaman la atención. Ahora, tres de los que estamos viendo aquí que no le llaman para nada la atención, que no le interesan a usted. ¿Cuáles podrían ser? Quizá por notar el clima, el sky, el skin, sí, sí, claro. Claro, ajá. Dancing, and, fishing. Fishing, ok, pretty good. Ok, thank you. ¿Alguien más? Tres que le llamen la atención o que usted practique, que a usted le interesen, que a usted le gusten, y tres que sean todos lo contrario. Al menos necesito un voluntario más. Hi, teacher. Hello. I like running. Ajá. Play sport. Ok. And what YouTube videos. Ok, pretty good. ¿Y cuáles no le interesan o cuáles no le llaman para nada la atención? I don't like painting. Painting, ok. Yes, um, all by phone. Ok. Ah, cooking. And cooking. Ok, pretty good. Bien, esto, vuelvo y repito, es simplemente vocabulario para ustedes. Tal cual, esto podría ser hobbies or pastime, como usted lo quiera llamar. En lo que usted se entretiene, lo que a usted le gusta, lo que no le gusta, lo que le llama la atención, lo que no le llama la atención. Actividades variadas. Ahora bien, tenemos another part of vocabulary, that is places. And places, again, I have to say that we don't have the complete vocabulary, but at least we have an idea. Ok, precisamente no le puedo decir, aquí tienen todo el vocabulario, ya sea de hobbies o todo el vocabulario de lugares, pero sí tenemos ya un rango un poquito más amplio para nosotros ir agregando a nuestro vocabulario. We have shopping mall, hospital, grocery store, auto repair shop, drugstore, restaurant, gas station, bank, bakery, police station, car dealership, fire station, library, bus office, hardware store, bus office, hardware store, pool, gym, museum, park. We have all this vocabulary in this image, but we add some others over here. We have bookstore because you can't compare library with bookstore because the library, librería, perdón, biblioteca and bookstore is la librería o tienda de libros, que obviamente nosotros la conocemos como librería, pero porque aquí tenemos library, como que hace la relación más fácil con library, librería, pero no, library, biblioteca, bookstore, sería la librería, then we have bar, stores en general, tiendas. Si se fijan aquí tenemos bookstore, tienda de libros, si le agregamos club, store, es tienda de ropa, choose a store, tienda de zapatos, digamos, ¿qué más podríamos encontrar tienda? tienda de, tienda de, make-up, make-up store, toy store, y así sucesivamente. Aquí es más de que nosotros le agreguemos antes especificando de qué es dicha tienda, pero si dejamos solo stores, son tiendas en general, ¿verdad? Then we have train station, a bus station, church, sports center, market and supermarket, igual, no podemos confundir lo que es mercado y supermercado, ¿verdad? Dock, que es muelle, o malecón, university, school, and airport. Ahora bien, de estos, de estos lugares mencionados, ya sea en la imagen o acá, podríamos agregar otro lugar que usted sienta de que es necesario agregarle, o que está faltando aquí, que es bastante común. O creen que está poco, bastante completo el vocabulario, porque de eso se trata, de poder agregar más información o trabajar con lo que ya tenemos. ¿So? ¿Estamos bien con este vocabulario? ¿Sí? ¿Sí? ¿En el lugar donde usted vive, qué de todos? Oh, sí, beach. It can be beach. Ok. Ok. Uy, 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 uy. Bien. Park, ya está. Acá lo tenemos, park. Ahora bien, ¿de dónde usted vive? ¿Qué tanto de estos lugares tenemos? Cerca. ¿Dónde usted vive? ¿Dónde usted vive? ¿Tiene una estación de gas? ¿Un hospital o una clínica? Porque tenemos lo que son hospitales y clínicas, ¿verdad? Entonces, hospital o clínicas. Grocery store. Grocery store. Creo que el grocery store es una de las cosas más comunes, porque es donde nosotros vamos a comprar, pues, nuestra comida, que no está básica, por así decirlo. Pero que no sea un supermarket o market, sino que sea una tienda como los mini super a los que le llamamos aquí, ¿verdad? Ese sería un grocery store. ¿Dónde usted vive? ¿Hay alguna panadería? ¿Algún banco? ¿Hardware store? ¿Ferretería? ¿Yin? ¿Park? ¿Church? ¿Store? ¿Bus or train station? ¿Qué es lo que tiene usted cerca de donde usted está ahorita? De todos los lugares que hemos mencionado en el vocabulario. De todos los lugares que hemos mencionado en el vocabulario. De todos los lugares que hemos mencionado en el vocabulario. ¿Qué más? Hola. Oh, sería shopping mall. Es este. Shopping mall. O solo mall. Ahí cualquiera de los dos. Shopping mall o solo mall. Shopping mall. Charts engine. Ok. Bien. Ahorita no tengo más que agregarles. Schools. Sí, obviamente schools nosotros tenemos, ¿verdad? Ya sea privado o público. Just school o private school es lo mismo. Muchas veces nosotros hemos escuchado la palabra college. Y usted escucha college y automáticamente usted dice, ah, eso es colegio. No, el college es la misma universidad. O sea, si usted va a mencionar o hablar de algún colegio, que sabemos que obviamente los colegios son los privados. Entonces solamente va a decir private school. O sea, escuela privada. Pero no va, no es college, colegio. No vayamos a confundir ahí, ¿verdad? College siempre hace referencia a la universidad. Bien. No, I don't know if you have questions. Sí. No questions. No questions. Or any comments. So far. Okay. Well, we are already finished. As I said, this lesson is pretty short, pero, vuelvo y repito, por favor, Bowley, Bowley, ¿qué está haciendo? Necesito trabajar en la plataforma y desarrollen el test, por favor, e igual, otra cosa que debo decir, de que ya lo había mencionado anteriormente y lo voy a volver a repetir, sé que ya estamos por finalizar, pero la asistencia del grupo ha ido cayendo cada vez más. Entonces, espero y las personas que nos están conectando, al menos, estén revisando las tutorías. Igual, yo le voy a estar haciendo el recordatorio en el grupo, ¿verdad? Pero, por favor, necesito que trabajen, porque ya no tenemos tiempo y no precisamente nos van a alargar una semana más el curso. Definitivamente no se puede hacer eso. No sé si tienen algún comentario en este momento. De hecho, mañana mandaría las hojas para la nueva inscripción. Sí, exactamente. Yo mañana le voy a... Bueno, incluso hoy se las voy a mandar en un momentito. De todos modos, hemos terminado temprano y yo se las agrego en un momentito. Y le voy a especificar qué otra documentación me tienen que agregar para mandármela y yo enviarla a la oficina. Ok, ¿verdad que solo queda completar la plataforma y hacer el último test, verdad? Exactamente. Solo la plataforma, quienes no lo han finalizado y desarrollar el test. Ok. Bien, entonces ya no hay nada más que agregar. Sería todo por hoy. Gracias por haberse conectado y pues digamos que nos vamos a estar viendo la próxima tutoría, aunque sé que por el hecho que es un repaso y que ya van terminando. No sé qué tanto se vayan a conectar, pero si no se conectan, simplemente les voy a decir que gracias, ¿verdad? Y pues pasen una feliz noche. Por favor, trabajen en la plataforma. Gracias. 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 Gracias.